Música Iniciamos ahora en Universidad Informa, la sección de la entrevista, por ese motivo saludamos, le damos la bienvenida a Agustín Guerro, una de las personas que está trabajando en la coordinación de la Maratón de los Dos Años. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, gracias Marcelo por invitar, un gusto estar acá. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros que un viernes a esta hora podamos tener gente invitada en nuestro estudio. No, sí, por lo menos hemos podido venir y nada, a contarte un poco cómo viene la mano de la Maratón de los Dos Años. Bien, ¿venís del club ahora? Vengo del club, vengo del club, vivo en el club, así que... Con ese apellido no puede ser de otra manera. Sí, no puede ser de otra manera, vos lo dijiste. Bien, ¿cómo viene la organización? Bien, ayer hicimos la conferencia de prensa en donde se lanzó a todas las comunidades, a toda la gente. Hemos tenido un público importante, ahí han ido las autoridades y el periodismo. Y bueno, lo que hemos lanzado ha sido, este año hemos aumentado los premios sobre un 30%, han sido premios en efectivo de 130.000 pesos contra el 90.000 pesos en la edición anterior. Y nada, hemos dicho que la idea de este año es, son los 40 años de la Maratón, va a ser una gran fiesta para la ciudad, que no es un evento de banda norte, sino que es un evento de calidad de ciudad. Y nada, le pedimos acá de Río Cuartense que esté presente y que apoye un año más, porque esa es la idea, que sea una fiesta para todos. Claro, ya tiene sello propio la Maratón. Sí, así es. Este año también hemos lanzado un proyecto que es ir a cada carrera, presentando la Maratón, conociendo la Maratón. Más allá de que la Maratón es conocida en el ámbito atlético, ya muchos corredores lo saben y conocen y por eso vienen, porque es una Maratón única en el mundo. Pero hemos tratado de apuntar a la gente que no es del ámbito deportivo, sino que es del común de la gente, que no la conocía la Maratón. Así que hemos tenido una gran repercusión con eso y es por eso que nos vemos incentivados a cada vez cuando fuimos a hacer muchas más cosas, porque esperemos que la capacidad del año pasado de los 1.350 vaya y apunte para arriba, ¿no? Claro. Vos lo decías, es única en el mundo, ¿no? Es única en el mundo. Mucha fuente de periodismo, mucha gente de Buenos Aires o de afuera, califican la última del año a la Maratón de San Silvestre. Claro. Bueno, estuvimos charlando con la gente y le mostramos que es la Maratón y nada, hemos tenido blogs que dicen que es la última en el año y la primera en el año. Por eso es única en el mundo. Exacto. Se celebra el año corriendo y yo creo que la mayoría de la gente tiene un sueño de correr abajo de los fuegos artificiales y decir, esto es único, ¿no? Bueno, voy a hacer un paréntesis personal porque la idea acá es difundir el tema de la Maratón, pero eso que vos mencionas, la corrí hace tres años yo a la Maratón, que a pesar de mi estado físico debería haber tenido otro tipo de actitud, pero había un asado en juego, entonces entre otras cosas te dijimos, allá vamos y llegamos. Claro. No me pidas los tiempos, ¿eh? No, 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 pero... Bueno, pero es fantástico cuando uno va cruzando, ¿sí? Sobre todo la zona del puente Juan Fizoy, ¿sí? Es el paréntesis. Porque yo no era uno de los primeros, como podás apreciar, y empiezan a salir todos los fuegos artificiales y la gente se empieza a saludar en la calle ya deseando ese año nuevo. Eso es raro y es hermoso. Mira, yo personalmente no la he podido correr ni nunca, y yo creo que mi tío Marcelo tampoco la había corrido nunca porque siempre ha estado en la organización. Si vos nos ves y te quedan alargadas, estamos todos trampirados, subiendo alfombra o haciendo lo que hay. Y yo creo que es una sensación única que toda mi familia y toda la gente del club, que también es mi familia, nos ha transmitido a la gente joven, que es esa pasión por decir, vamos para adelante, es una cosa única en el mundo y tenemos que hacerlo sí o sí. Y la buena onda de la gente que está en la calle no aplaudiendo y alentando. Mira, yo he tenido muchos amigos de mi edad, alrededor de la década de los 20, que dicen que la correron y la gente para motivarte te da una copa con cosas. Sí, hay sidra, pan dulce, hay de todo, sobre todo sidra. Sí, sí, totalmente. Así que eso es lo que le motiva a correr, digamos, eso es lo que nos distingue de todas las otras maratones que se hacen en un domingo particular en cualquier época del año. Es decir, vos no llegás más y la gente, vos quedate tranquilo que te va a hacer llegar, te va a gritar, metele fuerza y vamos para adelante. Sí, sí, exactamente. Más allá de la sidra, por supuesto, están los que también te dan agua, sí, pero te digo, por la buena onda, por la predisposición. Exactamente. De la gente. Hablando de cuestiones formales, ¿cuándo comienza la inscripción? ¿Cómo viene eso? ¿Por dónde se puede hacer a través de este medio? Las inscripciones formales sí van a seguir estando en la sede del club a partir del 28 de diciembre para aquella gente que quiere retirar los kits. Pero vamos a hacer este año previamente un sistema de inscripción online para gente que vive en Río Cuarto, no va a hacerse todo el trámite allá en la institución. Y sobre todo para gente de afuera que se le hace sobre los tiempos, dice, no, pero mirá si no voy a tener lugar. Quédense tranquilos que este año va a haber sistema de inscripción online con depósito bancario. Así que toda gente que quiera venir a correr no tiene ninguna excusa. ¿Es una web del club o una web de la maratón? Solamente una web de la maratón. Bien, perfecto. ¿Cuánto va a salir esa inscripción? Los 10 kilómetros, este año seguimos con las dos modalidades del año pasado, los 10 kilómetros van a salir 500 pesos y los 5 kilómetros van a salir 400 pesos. Lo que te puedo decir es que el sistema de clasificación se basa sobre la empresa LapTime, que no es más chip retornable, que tenía ese percance de terminar corriendo, cansado, que te estén sacando el chip de la zapatilla, como vos lo viviste seguramente. Sí, 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 había que devolver el chip. Ahora no, el chip va dosado el número y vos corres con ese número y si te lo llevas a tu casa, te lo llevas a tu casa. Algo muy práctico. Muy práctico y sobre todo porque así se corren en todas las carreras y estamos en el mundo de la tecnología y es lo más eficiente. Está bien. ¿El piso en la edad, 13 años? 13 años es el mínimo de la edad y para la actual gente. Todo lo que dé, todo lo que dé para arriba. Sí, sí, este año, bueno, va a ser ese problema, ese percance que tuvimos hace dos años atrás con un chico de silla de ruedas. Hemos metido el año pasado también la categoría especial y la categoría silla de ruedas, más allá de todas las categorías en dama y en varón de cada edad. Bien, perfecto. ¿Cuál es el mensaje, no para el que ya la va a correr y que lo tiene decidido, sino para el que está haciendo alguna especulación con el entrenamiento? Se está yendo noviembre, queda solamente un mes para salir a hacer una previa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Que se animen? El mensaje para esa gente que se está preparando o no sabe es que hemos puesto en enfoque que hay gente que quiere llegar nada más. Que quiere, no importa si lo hacen en 30 minutos como lo hacen los de Elite o lo hacen en dos horas como lo hace el Pelé de Club. No, no, me imagino que lo va a correr en una hora. Una hora y cincuenta y nueve. Nada, nada. Es eso, que la gente lo va a acompañar mucho y que es un recorrido lindo, son 10.200 metros y yo creo que la mayoría de la gente llega y llega bien. Un chequeadito con el médico por las dudas, una previa. Por las dudas, un chequeadito con el médico. Igual nosotros tenemos en las instalaciones del club un médico por las dudas de que haya algún problema. Hemos tenido un recorrido de ambulancia, médico y demás. Pero por las dudas, un chequeadito del médico para que no nos evitemos con sorpresa, digamos, el último. Y ven, nada, después todo lo de deporte, que comen liviano antes, muchas bananas por los calambres. Yo te digo que soy deportista que sí o sí las bananas porque si no en el kilómetro nueve se te empieza la pierna dura y no sabés qué hacer. La última, ¿el recorrido viene más o menos como el año anterior? El recorrido, el mismo año pasado, es una forma de cuadrado que va por las calles principales. Las Heras, después dobla en Pedernera, sale de la institución, va por Las Heras, después dobla por Pedernera, llega hasta Maipú, baja por Maipú, agarra a Bosque Chico y después ahí va por el Puente Colgante y vuelve por Isabela Católica, Avenida Mastro de Alvian y llega otra vez en la institución. Bueno, perfecto. Agustín, muchísimas gracias por estos momentos con nosotros. ¿También sos estudiante acá de la universidad? Soy estudiante de Ciencia y Economía acá de la universidad. Bueno, perfecto, bárbaro. Gracias y por supuesto nuestro canal a disposición para todo lo que tenga que ver con la difusión. Bueno, muchísimas gracias a Marcelo por invitar y bueno, esperemos que esta no sea la primera y la última nota, así que estoy de posición tuya también. Bien, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Agustín Guerro de Banda Norte, dándonos algunos detalles de cómo viene la organización para esta querida maratón de los dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!